Gente que le gustan los rancheros y el AMV que se suena en la trompeta muchachos Y de un rancho a otro mi compañero Por querer una mujer me andan tanteando Que miedo Si me quieren de cerrar me avisan cuando con gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar no más contigo Yo aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor mis enemigos que me hablen nada más Y de frente de un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino De un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que traban los corridos de los que son valientes Que la abuela sea amigo del amigo y sepan que así son Por suerte Mientras salga a platicar no más contigo Yo aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor mis enemigos que me hablen nada más De frente de un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro por esa mujer De un rancho a otro está mi destino 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 Porque no quiero que otra sufra más Por mí ¡Ay, Lupe, chiquitita! ¡Ah! ¡Ah! Vengo a mi Lupe con su boquita me sueña Le di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no voy a amar otra trigueña Porque no quiero que otra sufra más por mí ¡Chale, Beto! Pues ahora sí Mi Lupe te vine a verte Pues ahora sí Ya no pasarás trabajo Y yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otra sufra más por mí ¡Ay, ay, 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 mi compa! Seguimos fuecomando los dos barracheros Para acá, para toda la raza que sigue oficiando ¡Muchísimo gusto! ¡Sale! ¡Aún se vieron de temo para acá! ¡A lomas que andan volando, chiquitita! ¡Ánimo, mi compa, Hugo! ¡A lomas que andan volando! Les pagaré la salvecia Tan solo porque me traigan De mis amores ¡A lomas que andan volando! 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 Tan solo mi pobre vida Y recordando a mi madre